¡Eso! Seguimos disfrutando familia, por una manera, ¡salsita! Hacés siéntate, tranquilizante, al fin que estás aquí, te vas a dar Imagínate, que yo lo soy yo, el sol del otro hombre que esperabas Un desconocido, mi descrito verso, me dibujo la luna, el otro sol, divamé Estaba en mi promisado, mi interior, no apasionado, que te dio la cita en el sur El mundo te ora y baja la luz unizante, me enamorco con los señores dos amantes Lo que hoy es tu última vez que te burlan de mí, que me engañas No me mando la punta, te meto la palma, me siento mi suerte, me ciego la palma Un desconocido, me cortate tenea por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate, que yo no soy yo, el sol del otro hombre Me esperaba a ser un desconocido, mi descrito, me rezó, me dibujo la luna, el otro sol, divamé Estaba en mi promisado, mi interior, no apasionado, que te dio la cita en el sur Yo quiero que ahora y baja la luz unizante, me enamorco con los señores dos amantes Yo creo que hoy es tu última vez que te burlan de mí, que me engañas Yo creo que ahora y baja la luz unizante, me pusieron la palma Yo creo que hoy es tu última vez que te vayan a ser un narcotráfico, mi descrito, mi descrito, mi descrito, mi descrito, mi descrito, mi descrito Dúgate ahora y apaga la luz un instante Y rompe el amor como lo haces con esos amantes Porque hoy es la última vez que te burlas de mí Y mi caña así me llenes Y fueron mis manos las que me pidieron la carta Han sido mis héroes los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Y rompe el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón llora de pena por mi intro Pero me marcho para siempre Así me lloro mis manos las que me pidieron la carta Han sido mis héroes los que te pusieron la trampa Y imagínate soy tu mejor amante El amor y lengua yo Sabroso Sigue gozando familia La invitación es a bailar y a pasar la chévere Estamos de pieza y arriba es un pongo Ahí nada más familia No formo una manera La invitación es a bailar Es la única que muero en mi sentido por eso No te bendiga No te quiero hacer Eres la única que muero en mi sentido por eso No te bendiga Te quiero Sala la nota Y te invito a tu hermana adoración No te canta Tu sonrisa me transforme Me llevo al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Eres la razón de mis cuentos Y doy gracias al cielo Por poder tenerte Y cuando yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño Y que nadie me levante No soy tu dueño Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Música Si por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo eterno Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte como yo te quiero Y es que yo por ti me muero Eres solo lo que quiero Te levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Eres solo lo que quiero Te levanto entre tus sueños Y me quedo en tus recuerdos Y sueño Y eres mi sueño Y que nadie me levante No soy tu dueño Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Eh, 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 eh Pa' que lo vaya a tu manera ¿Qué está asociando? Pa' usted de formula banera Que, 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 que Sueño, ay, tú eres mi sueño Sueño, ay, que nadie me levante Tú eres mi rico sueño, yo quiero enamorarte Quiero enfrentarme a este sueño tan hermoso y tan divino Yo quiero que sea todo igual, yo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora y todo se vuelve realidad Salá, 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 salá Eh, saló, eh, eh, eh Vaya, sabes Vamos, tío, piche, al piano Juan, tú, vamos vaya Sueño Porque tú eres mi único sueño La razón de mi desvalor Va a entrar en mi sueño La luz de tus ojos se arde Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejar de pensar en ti Pero ese malo yo, yo, yo Va a entrar en mi sueño Sueño con tenerte aquí a mi lado Y demostrarte mi sentimiento Vaya sonrisa Y sube lo que sube lo que sube lo Y dale Eso es tu sueño Porque tú eres mi único sueño Ay, tú eres mi sueño La luz de tus ojos se arde Cada vez que no te tengo Sueño Trato de dejar de pensar en ti Pero ese malo yo, 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 yo Ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte aquí a mi lado Y demostrarte mi sentimiento ¡Epa! ¡Rico! ¡Sangale! 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 ¡ reserved! ¡Sangale! ¡Sangale!